Canal 9, Bio Bio Televisión, presenta, Debates en el Tablón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a saludarles en este espacio, El Tablón, por supuesto, por las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. En estos programas que hemos estado realizando durante las últimas semanas con motivo de las próximas elecciones en el mes de octubre. Seguimos, debates municipales en esta oportunidad con la comuna de Santa Juana. Queremos saludar de inmediato a quien está presente en nuestro estudio, a la actual alcaldesa y también candidata a la reelección, Ana Albornoz. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá. Gracias a ti, Hans. Para mí es muy importante esta invitación porque implica una vitrina para dar a conocer nuestras propuestas y lo que hemos avanzado en la compra. Perfecto. También, por supuesto, como hemos sido lo más transparente posible durante todos estos programas, invitamos, por supuesto, al otro candidato, Ángel Castro, a quien contactamos vía mensajes, los cuales no fueron respondidos, y después vía telefónica y, bueno, manifestó que debido a su trabajo en terreno no tenía tiempo para poder asistir a este debate. Por supuesto que lamentamos que no se haya producido este debate acá en nuestro programa. Vamos a comenzar de inmediato. La dinámica va a ser siempre respetando lo que hemos planteado durante todos los programas, y es que teníamos que, bueno, tener acá a la candidata porque ella había aceptado previamente esta invitación y como había aceptado, teníamos que tenerla, por supuesto, acá, y no porque el otro candidato no habría aceptado, no teníamos que suspender el programa con ella, así que por eso es que estamos haciendo este programa de forma, por supuesto, especial, con otra dinámica, que va a ser propuestas respecto de cuatro temáticas, tres minutos para aquello, después uno de réplica. Vamos a comenzar, candidata, así le voy a mencionar, por supuesto, en esta oportunidad, con un tema que es de lo más preocupante, por supuesto, para la gente, que en cada comuna es más o menos relevante respecto, por ejemplo, de recursos, de la cantidad de recursos que se pueden invertir. En seguridad, en la comuna de Santa Juana, ¿cuáles son las principales propuestas, también, por supuesto, problemáticas que usted pretende trabajar durante los próximos cuatro años, en caso de ser realista alcaldesa en la comuna de Santa Juana? Tres minutos para aquello. Bueno, Jax, esta es una necesidad que se ha visto a nivel país, pero en Santa Juana nosotros hicimos una encuesta y seguridad no era la principal problemática, era fomento productivo y empleo. Nosotros vimos y estudiamos antes de asumir que había poca cantidad de denuncias y veíamos que sí había una sensación de inseguridad en la población. Entonces decidimos que el primer eje de nuestro gobierno local tenía que ser aumentar esas denuncias y hemos logrado aumentarlas en un 200%. Para ello creamos una oficina socio-jurídica, donde tenemos un abogado penalista, exdirector de la PDI, quien nos ayuda a gestionar esas denuncias, porque muchas veces los vecinos denuncian y al no aportar pruebas, esa denuncia queda en nada y produce más sensación de abandono de parte del Estado, y particularmente del Poder Judicial y del acceso a la justicia, que es un derecho humano. También vimos el aumento de esas denuncias y con eso obtuvimos, con esa cantidad de denuncias, también proyectos novedosos para Santa Juana y que muchas comunas no han podido obtener, que primero es el aumento de la dotación a 21 carabineros. Nosotros aumentamos en 6 carabineros, tenemos 2 vehículos nuevos de patrullaje, que también obtuvimos con esa gestión de denuncia y demostrándole a las autoridades lo importante también que era la seguridad en el ámbito rural, porque mucho se habla de los centros urbanos, pero no se habla del abandono del Estado que hay en las comunas pequeñas. Santa Juana está muy cerca de Concepción y sin embargo está muy lejos en cuanto a derechos. También logramos instalar 200 luminarias nuevas, eso nos parece importante para que la comunidad se tome los espacios públicos. Hicimos plazos en el sector urbano que nos habían hecho, por ejemplo en el sector Borde Río, para que también la comunidad se apropie de esos espacios y quitárselo a la delincuencia. Y nosotros también, además de esa, tenemos dos pantallas de televigilancia y hemos instalado cámaras de seguridad, como muchos municipios, en más cantidad. Pero, sin embargo, eso yo creo que como propuestas para continuar con esto en el segundo periodo, nosotros tenemos que avanzar a tener una seguridad comunitaria. Hemos estado trabajando con la Cámara de Comercio, también para poder ayudar a los empresarios locales con medidas de seguridad y, por supuesto, estudiamos qué cantidad de delitos tenía Santa Juana. Y fíjate que el principal delito es la violencia intrafamiliar. Y uno de los delitos más también perjudiciales para nuestra comuna es el avigiato. Y en cuanto a la violencia intrafamiliar, nosotros obtuvimos, debido a un porcentaje, porque nos decían, hay pocas denuncias en Santa Juana, pero si tenemos un femicidio y muchas denuncias, por ejemplo, 200 denuncias de violencia física contra la mujer y Coronel tiene 500, Santa Juana tiene muchos, porcentualmente. Entonces, logramos demostrárselo a la autoridad y logramos sacar un centro de la mujer, cosa que otras comunas no tienen en este periodo. Pero tenemos que profundizar en la educación en la comunidad y también lograr tener 25 carabineros. Como nueva medida, queremos tener un retén entre las comunas de nacimiento por Anilagüe y Santa Juana, para poder controlar el avigiato con esta nueva dotación de carabineros que estamos solicitando desde ya y que esperamos obtener en otro periodo. Y también lo otro que tenemos que hacer es seguir apropiándonos de espacios públicos y hacer un trabajo sostenido con el consumo de pasta base. Es muy desconocido que en las comunas pequeñas se vende pasta base. Yo incluso fui amenazada por algunos delincuentes respecto a eso y me parece una propuesta importante. Perfecto. Tenemos ya esos tres minutos para estas propuestas. ¿Le quedó algo pendiente respecto a esta amenaza también? Por supuesto, este retén, cómo ha sido esta dinámica de poder conseguirlo y también el aumento de dotación. ¿Tiene un minuto más de réplica para poder agregar justamente aquí yo a sus propuestas en términos de seguridad? Adelante, un minuto. Bueno, yo creo, Hans, que la principal medida transversal que queremos tomar en Santa Juana, que ya hicimos en el primer periodo, pero tenemos que profundizar en el segundo, es primero estudiar los tipos de delitos para hacer un análisis serio, porque mucho se habla de seguridad pero sin tener fundamentos técnicos al respecto. Ni siquiera la gente sabe qué tipos de delitos son los que se cometen en las comunas. Y nosotros tenemos que seguir trabajando en la violencia contra la mujer, que sigue siendo nuestro principal delito. Y en segundo término, trabajar en la Vigeato. Y para eso hemos estudiado propuestas en conjunto con otras comunas por la ruta de la Vigeato, que tiene relación con la comuna de Coronel, de Curanilagua y de Nacimiento. Y también es importante para nosotros poder trabajar la pasta base, el consumo de pasta base y la venta de pasta base. Nosotros sabemos que en los grandes centros urbanos hay bandas dedicadas al narco que se instalan en comunas rurales, donde operan con total tranquilidad por la falta de Estado. Entonces, creemos que primero a los consumidores hay que ofrecerles un tratamiento al respecto. Nos hemos comunicado con Gendarmería para poder profundizar en eso, porque son los principales infractores de ley y que son reincidentes por lo demás. Pero son también personas que están enfermas. Y por otra parte, trabajar en la investigación contra esa banda que venden drogas. Perfecto. Y entonces, la primera temática en este programa, que tiene que ver con temas de seguridad vinculados, como ya habíamos comentado, a la comuna de Santa Juana. Vamos a continuar. La siguiente temática tiene que ver con conectividad. Una ruta, una carretera que lamentablemente durante los últimos años, no solamente los últimos dos o tres años, sino que de gran parte de la historia de esta carretera ha costado la vida de muchas personas. La conectividad entre Santa Juana y San Pedro de la Paz, Santa Juana y Nacimiento siempre ha sido un inconveniente. Usted ya lo decía, si bien estamos cerca de Concepción, igual estamos casi aislados o abandonados por el Estado. Han habido avances importantes respecto de conectividad. Pero, ¿en qué se quiere avanzar justamente conectividad de la comuna de Santa Juana? Tres minutos para aquellas propuestas, por favor. Bueno, nuestros avances están de camino. Ya nosotros logramos un transporte público subsidiado y licitado, que es el primero en 20 años en la región del Bío Bío. Es importante eso para Santa Juana porque bajó el pasaje un 45%. El vecino de Santa Juana pagaba 1.700 pesos por ir a Concepción, hoy día paga 1.000 pesos. Estudiantes pagaban 1.330, pagan actualmente. Hay pasaje gratuito para adulto mayor. Y hay un transporte público que es subsidiado y licitado por el Estado. Entonces ya logramos la primera parte de nuestra batalla. Antes viajaban 1.700 personas, hoy día viajan 3.000. Entonces estamos estudiando tener que aumentar la flota de vehículos para que la gente pueda trabajar. Para nosotros ese es nuestro primer punto, pero también tenemos el tema de la ruta en la madera y para eso hemos iniciado una mesa de trabajo porque necesitamos una ruta alternativa para emergencias. Hemos citado a las forestales que son colindantes a la ruta en la madera, también al Estado, a la delegación presidencial y a la prensa porque nosotros todo lo que hemos logrado lo hemos logrado visibilizando la situación de Santa Juana con argumentos técnicos y sobre todo agitando en la prensa para poner en primer lugar, en primera plana a nuestra comuna. Entonces eso es importante para nosotros relevarlo también en cuanto a caminos rurales. Nosotros tenemos falta de acceso a postas rurales y a escuelas de nuestros 54 sectores rurales. Es por eso que en este periodo adquirimos una motoniveladora, dos retroexcavadoras, adquirimos dos camiones, dos cargadores frontales, un camión camabaja, un rodillo, una flota completa de maquinaria con el apoyo de algunas empresas, del gobierno regional, diversificando nuestras inversiones para lograr reparar los caminos rurales. Pero sabemos que aún nos faltan en este nuevo periodo otras cosas, como por ejemplo ciclovías, que es algo que nos ha pedido el vecino y la vecina de Santa Juana. Queremos que Santa Juana sea un lugar amable para vivir. Entonces hicimos un estudio de movilidad y es el único en Chile en una comuna menor de 30.000 habitantes. Para tener fundamentos técnicos de por qué nosotros necesitamos ciclovías. Y ese estudio, eso lo arrojó. Lo terminamos en este periodo, fue con la ayuda de la sectra y en el otro periodo vamos a implementar el uso de ciclovías. Nos queda la ruta de la madera y el puente Andel y ahí vamos a seguir agitando para poder obtener un estudio serio con estudios de riesgos y desastres. Porque es importante la accidentabilidad que tiene la ruta y nosotros tenemos un transporte digno, lo hemos conseguido, pero necesitamos tener una ruta digna para que los vecinos de Santa Juana puedan acudir al centro de estudio. No hay un hospital en Santa Juana todavía. Entonces necesitamos acudir forzosamente a Concepción también para los centros de estudio superior. Perfecto. Bueno, le quedan todavía 40 segundos si es que quiere agregar algo más. Yo le planteo de inmediato respecto de la seguridad de la cartera. Si bien hay importante también mencionarlo, la responsabilidad del conductor o conductora en este caso también, por supuesto. ¿Cómo se trabaja también aquello? ¿Cómo han trabajado con las policías aquello también? Nosotros hemos tenido harto apoyo de carabineros, tanto en la ciudad, en la gestión, en los accidentes, y también hemos tenido harto apoyo de carabineros en cuanto a rondas de control de tránsito en la ruta de la madera. Nos hemos dado cuenta que hay un problema con los camiones que circulan a exceso de velocidad y eso también es un incentivo perverso porque ellos tienen que cumplir con ciertos tiempos para llevar el alimento a sus familias. Entonces hemos conversado esto con las empresas forestales porque creemos que las empresas tienen que ser responsables en el territorio en el que operan y en el que están. Y por otra parte también sabemos, porque lo hemos pedido por transparencia, que la ruta de la madera es la ruta que más recursos se ha invertido en este gobierno. Y sin embargo vemos frecuentes remociones en masa, frecuentes accidentes. Entonces tenemos que abrirlos a tener un estudio de riesgo de desastre que está haciendo la profesora Edilia de la Universidad de Concepción. También le pedimos apoyar al profesor Palma de la Universidad de Concepción de la Facultad de Geología. ¿Por qué Hans? Porque nosotros tenemos frente al monolito de Matute, tenemos remociones en masa frecuentes y eso produce alta accidentabilidad y cortes en la ruta. Entonces debemos abrirnos también a que la forestal tenga un camino de emergencia para el transporte público y para los vehículos de emergencia, bomberos, carabineros, ambulancias, para que los vecinos estén seguros. Perfecto. Ahí entonces hablamos también de temas de conectividad. Extendimos un poco, por supuesto, la réplica en este espacio. Conectividad entonces y seguridad. Primeras temáticas respecto de la candidata Ana Albornoz a la comuna de Santa Juana. Tenemos, por supuesto, dos temas más todavía. Hacemos un breve alto. No se vaya. Seguimos acá en El Tablón, por supuesto, por Canal 9, Bio Bio Televisión. No se vaya. Muy bien, estamos de regreso. Seguimos aquí en Canal 9, Bio Bio Televisión. El Tablón, debates, las candidaturas municipales acá en diferentes municipios de la provincia de Concepción. En esta oportunidad, la comuna de Santa Juana. Comuna, por supuesto, importante, que tiene un gran territorio de los más grandes que hay en la región del Bio Bio. Por supuesto, estamos junto a la candidata Ana Albornoz y también queremos repetir que invitamos, por supuesto, al otro candidato, Ángel Castro, quien manifestó que no tenía tiempo por su trabajo en terreno de asistir a este programa. Bien, tercer tema que tenemos propuesto tiene que ver con temas de fomento productivo, empleo, es una zona también, por supuesto, Santa Juana importante, el zona urbana, pero también con importantes terrenos rurales, que también, por supuesto, siempre es importante mencionar. Respecto de esto, ¿qué propuestas, cómo se trabajaría en los próximos cuatro años? Bueno, para Santa Juana lo más importante, que lo han dicho sus habitantes, es el fomento productivo y el empleo. Es lo que me han mandatado para este segundo periodo. Nosotros no podemos desconocer que tuvimos grandes catástrofes en la comuna. Una de ellas, que fue grado 5, que requirió incluso apoyo internacional, para poder subvertirla. Eso produjo grandes problemas de salud mental y también un problema en la economía de Santa Juana. Nosotros somos el 36,7% de la producción agroecológica en la región del Bío Bío. Esto está acreditado por la Universidad del Bío Bío. Y esa pequeña agricultura es el granero de esta región. Sin embargo, eso no han tenido mucho apoyo. Ahora nosotros hemos conseguido 60 nuevos cupos de bro de sal, que es algo grande. Hemos conseguido apoyos también en bonos para los agricultores, pero nos parece que es necesario fomentar el trabajo y el empleo de nuestros vecinos y vecinas, porque es lo que ellos nos están pidiendo. Entonces, en ese sentido, si ya mejoramos el transporte público, estamos en vías de mejorar la conectividad, hemos recuperado espacios públicos, hemos reconstruido con apoyo público y privado escuelas, llevamos dos escuelas, dos postas, tenemos los 500 millones para construir un nuevo hospital y eso va a generar trabajo. Pero también proponemos para el próximo periodo y extendimos un comodato para hacer un vivero de árboles nativos en Santa Juana. Y eso va a estar emplazado en el territorio aledaño al Liceo Nueva Zelanda, porque tenemos la carrera técnica forestal y así enlazamos educación y la posibilidad de nuestros jóvenes de tener trabajo. Entonces, además hay un solo vivero en la región del Bío Bío, uno pequeño en la provincia de Arauco y uno grande en Los Ángeles. Nosotros queremos tener el vivero más grande del sur de Chile, pero de árboles nativos, porque Santa Juana fue muy dañado por la introducción del pino y el eucaliptus, que produjo trabajo en su época, pero ahora produce daño. Entonces, nosotros queremos fomentar la economía ofreciéndole a la región árboles nativos y tenemos todo el capital necesario y la colectividad necesaria para poder hacerlo. Y segundo, nosotros tenemos una planta de reciclaje y compostaje que viene del periodo anterior, donde se reciclan residuos orgánicos y se reparten compostos a los vecinos. Nosotros hemos profundizado para que esa planta se autosustente, sufra daños con el incendio, pero también recibimos apoyo y la Universidad de Concepción, porque nosotros, Hans, hacemos gestión con las instituciones educacionales. Hacemos gestión con las empresas, con la SOFOFA, con también Impulsa, aquí en la región del Bio Bio, y también con los diversos organismos de gobierno. Incluso tenemos acuerdos con Embajada. Lo que queremos ahora es reciclar los residuos inorgánicos. Y la región del Bio Bio tiene un problema con la basura enorme. Ya los centros donde se reciben esa basura no están dando abasto y sale muy caro para las comunas. Entonces nosotros queremos reciclar eso y convertirlo en un gas que se llama SAF para poder exportarlo a Estados Unidos y hacer de Santa Juana una pequeña ciudad. Es nuestro principal desafío junto con la gestión del hospital para este periodo. Además, pensamos que se puede producir fertilizante, lo hemos estado estudiando a través del apoyo de los jefes de división del Ministerio de Economía y también lo hemos impulsado en la SOFOFA para que las empresas se atrevan a invertir y podamos consolidar este proyecto que es un sueño para Santa Juana y que va a ser el punto de partida de nosotros para convertirnos en una pequeña ciudad y generar el respeto y el lugar que se merece Santa Juana en la región del Bio Bio. Perfecto. Bien, tenemos un minuto más de réplica para seguir hablando de este tema que tiene que ver con el fomento productivo. Tras el cierre de la empresa Guachipato, varios diputados de la zona, senadores también, han manifestado que es importante retomar y aumentar la productividad forestal en la región del Bio Bio. Santa Juana, usted ya lo mencionaba, es una comuna donde hay mucha forestación y que ha complicado, por supuesto, las emergencias enciendos forestales. ¿Cómo se pretende trabajar justamente en aquello, con estas propuestas que vienen de parlamentarios, pero que vayan de la mano con lo que Santa Juana también quiere? Bueno, los parlamentarios no han asistido a Santa Juana, se han visto bien ausentes, incluso en el periodo de emergencia, salvo algunos de ellos, pero yo creo que no tienen una visión real del territorio por no estar frecuentemente en él y no conversar con las comunidades. Nosotros hacemos asambleas de vecinos allá y votamos y los vecinos se han dado cuenta que no es que nosotros estamos en contra de la producción de pinos y eucaliptos como un ocultivo, sino que necesitamos que esto sea regulado y la realidad está a la vista de toda la opinión pública. Nosotros tuvimos 15 fallecidos en el incendio y eso que hacemos una buena gestión de riesgo y desastre, más de 1.100 casas consumidas, las escuelas, postas, un dolor enorme para nuestra comunidad, además de las personas y los animales quemados que tuvimos, por decirte gallinas, 20.000. Y la gente ridiculizaba eso, pero la producción de huevos es importante para nuestra comuna, animales mayores, más de 2.000. Entonces eso produjo una emergencia sanitaria o una emergencia social y psicológica en nuestros vecinos. Y yo creo que es importante que nosotros avancemos y que las empresas forestales puedan producir en el territorio, pero reguladamente, no cerca de los centros urbanos, no cerca del centro habitacional. Y hemos logrado acuerdos con Forestal CMPC y Forestal Arauco para ceder terreno y también con el Estado para poder cautelar que se haga producción forestal, pero de acuerdo a los límites establecidos para no producir riesgo a la comunidad. Perfecto. Ahí tenemos entonces este minuto de réplica. Y el cuarto tema está justamente vinculado con lo que hemos estado hablando, emergencias. En verano, incendios forestales, que se pudo controlar de buena forma el último verano. Si bien hubo una mayor cantidad de incendios forestales en la región del Bío Bío, sí se atacó más rápido que en años anteriores. Pero ¿cómo se prepara Santa Juana en materia de emergencias? Y no solamente en el verano. También ya lo vimos, lo vivimos en este invierno, con diferentes derrumbes en la carretera que provocó cortes en diferentes lugares. ¿Cómo se puede trabajar y potenciar aún más el tema de emergencias en la región de Santa Juana? Bueno, es que negar el cambio climático para mí es ridículo, sobre todo en una comuna que tiene tanto accidente geográfico como en Santa Juana. Tú mencionabas que es una comuna de territorio extenso. Nosotros tenemos cordillera en Agüelbuta, tenemos sectores donde cae nieve, donde había muchos pumas ahora, no hay tanto pudú. Igual nos quedaba algo de árboles nativos, que fue lo que contuvo el mega incendio forestal que tuvimos. Tenemos una comuna que tiene Borde Río, Bío, Bío, en diversos sectores que tiene lomaje, que tiene diversos accidentes geográficos donde la vida se dificulta aún más, pero eso nos produce también que favorecen los buenos cultivos que tenemos nosotros. Pero, sin embargo, eso yo creo que nosotros además de hacer los planes de riesgo y desastre que nosotros lo hacemos antes que las autoridades estatales nos piden, que la delegación presidencial nos pide y que SENAPRES nos pide. Tenemos un plan especial de incendio también. Pero yo además de ser candidata, soy una vecina de Santa Juana y de un sector rural. A mí misma se me quemó mi casa cuando era pequeña y si tú le preguntas a los habitantes de Santa Juana cuántas veces se le ha quemado su casa por un incendio forestal, como el 50% ha tenido daños en sus viviendas. O sea, eso no es posible. Y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser inteligentes y con la comunidad intentamos hacer educación, nos estamos formando, nos estamos preparando para poder contener incendios forestales, pero es importante conocer las fases de una emergencia para poder prepararse. Entonces uno se prepara, mitiga, responde al incendio forestal, luego rehabilita, o sea, produce los servicios básicos y se reconstruye. Santa Juana produce grandes incendios forestales cada cuatro años. Mega incendios forestales. Incendios pequeños tenemos todos los años. Entonces no es posible que sea normal. Ah, se quemaron 100 hectáreas en Santa Juana, se quemaron 500 hectáreas. Ni siquiera salen un cuadradito de la estrella. Entonces para nosotros era importante también hacer una gestión de prensa, visibilizar eso. Creo que lo logramos en los medios regionales, también en los medios nacionales y a partir de eso agitar a que las empresas cumplan en los territorios porque los monocultivos forestales no es una blanca paloma frente al cambio climático. Y es importante que respeten ciertas reglas para salvaguardar la vida de las comunidades y los derechos humanos en el territorio. Yo creo que eso ha sido nuestra principal gestión. Ahora nosotros tenemos un COGRID, que es un comité de riesgo y desastre, donde comparecen todas las empresas. E incluso lo hemos ofrecido a la academia y hemos expuesto en varias partes, incluso en la FAO, porque creemos que es importante que las empresas se presenten en el territorio y no digan vamos a defender nuestros cultivos, sino que digan, bueno, la jefa del comité de riesgo y desastre es la alcaldesa en este momento, o el alcalde de cada comuna. Nosotros vamos a poder dar disposición a nuestra maquinaria según lo que ella nos diga que es pertinente proteger las escuelas, las postas, el hospital de Santa Juana, un centro urbano, la infraestructura crítica, como por ejemplo las plantas de agua. Entonces nosotros los tenemos ordenados. Y CMPC, Arauco, hacen lo que nosotros les decimos por esta alcoolicura igual, y a partir de eso hemos generado toda una orgánica de prevención de respuesta a riesgo y desastre que tiene logística, que tiene tareas que son importantes también, como por ejemplo, tener probados los caminos aljibes con benzina, que puede parecer una tontera. Pero nosotros hemos aprendido que es importante que haya turnos de los conductores en su horario de trabajo, de todas las instituciones, que esté el vehículo preparado para salir en caso de emergencia, que esté el vecino con radios, que hemos trabajado radios de telecomunicaciones, pero se corta la telecomunicación en una emergencia, porque vamos a seguir viviendo emergencias. Bien, perfecto. Y nos queda un minuto de réplica para preguntarle respecto de lo mismo. Temas de emergencia, pero específicamente en lo que sucedió este último año en las carreteras y los cortes de ruta, y especialmente la electricidad, que también, por supuesto, la gente sufrió y bastante con cortes muy extendidos en el tiempo. Un minuto para aquí. Bueno, nosotros sabemos que en nuestras carreteras hay remunciones en más allá de cárcavas, que son como el cáncer del suelo. ¿Qué quiere decir eso? Que esas cárcavas, si no se tratan, es como una enfermedad y producen grandes derrumbes que producen alta accidentabilidad. Nuestra ruta es la más accidentable de Chile. Y, por otra parte, sufrimos cortes a los suministros eléctricos. Nosotros hemos tomado la determinación porque la empresa no se quiso someter al procedimiento voluntario colectivo, que es Frontier. Y como es un servicio público y es concesionado por el Estado, acabamos de pedirle al Presidente de la República que termine la concesión de Frontier. Creemos que estamos habilitados por la ley para hacerlo y nos parece improcedente el argumento de la empresa que dice que es un caso mayor o un caso fortuito, porque el artículo 45 del Código Civil dice que eso es un hecho imprevisto o irresistible. Y ellos saben que roban el cable permanentemente. No limpian la faja fiscal, saben que hay temporales. Entonces, me parece que que el vecino lo pague en su cuenta es improcedente. Y por eso nosotros queremos que el Estado accione para proteger a los vecinos y vecinas de Santa Juana. Y creo que nuestro rol acá es también poner el orden en la comuna, decir que nuestros vecinos se defienden, que son visibles, que son valiosos, y que el municipio de Santa Juana y la comunidad de Santa Juana tenga protagonismo, no solo en la región, sino que en el país. Perfecto. De esta forma, entonces, cerramos este programa especial respecto de la candidatura a alcaldesa de Ana Albornoz, actual también alcaldesa de Santa Juana. Muchas gracias por asistir. Gracias a ustedes, Jass, y al canal por la oportunidad. Usted también, por supuesto. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos en un próximo debate aquí en El Tablón por Canal 9, Vivo y Televisión. Que estén bien. Chao, chao. Canal 9, Vivo y Televisión. Presentó Debates en El Tablón. La Iglesia de 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 la